... Fuerte temporal en San Pedro. Fue de la tarde, desde las 13, intensas lluvias provocaron desbordes de arroyos y caída de árboles. Radares en la Ruta Provincial 19. Tras la muerte del Yaguareté, se instalaron hoy los controles móviles a la altura del Parque Uruguay. Se inauguró la Ruta Provincial 8. El tramo, que une Campo Grande y 25 de Mayo, fue habilitado de manera oficial. Agua, las boletas con 11% de aumento. Será para Posadas y Garupá, se abonará desde abril. Y hablamos de la selección argentina, 6 a 1. Menos mal que ganó del Potro en el abierto de Miami, 6 a 4 y 6 a 2. Y el tercer set parece que se jugó el Madrid. Y aquí, a la Argentina no le fue tan bien porque caímos 6 a 1. Habrá un segundo set. Habrá que esperar hasta el Mundial porque España puede ser rival de la Argentina en cuartos de final. Menos mal que ganó del Potro, ¿eh? Esa es la noticia. ¿Qué hacemos? Lloramos. Basta después. Basta. ¿Qué hable? ¿Quién entiende? Porque nosotros... ¿Qué tal? Buenas noches. Igual decíamos, Dani. Mientras perdamos ahora y se gana después el Mundial, bueno, pero el tema es que nadie garantiza la victoria del Mundial después. Este funcionamiento, evidentemente. No, hay algo que no está bien en la selección. Pero enseguida va a hablar Dani un poco de eso. ¡Qué despeza! Y es lo que todos estamos pensando. Pero menos mal que no es por los puertos. Yo por lo menos destaco eso. No es por los puertos, así que bienvenido sea que nos toque ahora, ¿no? Aunque duelo muchísimo. Aunque duele, duele esta galla. Encima, ¿cómo te das cuenta que le perdimos 6 a 1? 6 a 1. ¿No perdimos? 2, 3. Me di cuenta también que el Pipita de Guay me robó 2 goles. O sea, es un calco de lo que... Por favor. A otro tema y hablamos de Pascua. Sí, hablamos de Pascua, hablamos de los chocolates, hablamos de ahorrar y hacerlo en casa, por ejemplo. Sí, sí, hoy tirábamos, a ver, recuerdo, 10 o 12 pesos de más... 13. 13 pesos, el más barato en el mercado concentrador. Y uno estima que puede estar 200, un poco más, que no es barato, sí, 250. Ahora, en supermercados y otros comercios, hablamos del microcentro de posados, en el centro de posadas y seguramente en algunas localidades también, ciudades, algunos que superan tranquilamente los mil pesos, es mucho. Entonces, ahorrar, las amas de casa se ingenien, además los hacen ricos. Es una buena opción hacerlo en casa. Para la casa, para los hijos, nos estamos preparando a ver si sale. Un poco para vender también, porque en estos tiempos hay que saber rebuscarse, pues. Y acá esperando, mucha gente. Sí, mucha gente. ¿Hace mucho que estás esperando? Y hace mucho me fui a dar una vuelta y ahora volví a... Para mis nietos, que tengo muchos nietos y mi hija tiene hija. ¿Cuántos nietos? Diez. Diez nietos, sí. Para vender y para la casa. Quizás no queda nada de tiempo casi, así que hay que apurarse. Hay que apurarse, sí, rápido tiene. ¿Cómo estuvo la venta? Sí, y más o menos estuvo, sí. Bien. Ahora este año, como el año pasado salió bien, ahora este año me va a ver cómo sale. Sí, ahora estamos comprando los combos para llevarlos. ¿Consiguió buen precio? Sí, buen precio. Sí, muy lindos los precios están, sí. Muy lindos y baratos están. Vamos a regalar hijos, chicos de la escuelita. Tenemos que hablar, tenemos que hablar, pero que hable Nani que sabe y que puede decir algo más, porque uno qué va a decir sobre el resultado de la Argentina 6 a 1 con España. Buenas noches Nani, ¿cómo estás? Hola Annalisa, ¿cómo andan todos? Muy buenas noches. Y tristes. 6-4, 6-2 ganó el Potro. Sí. Y se fue. ¿Y este? Se fueron al tercer set y perdimos 6-1. Tremendo. Hay que tomarlo con humor, hay que pensar que es un amistoso, que queda tiempo todavía para recomponer esta imagen futbolística que realmente hoy fue muy triste, pero falta para el Mundial todavía. Es un llamado, un serio llamado de atención y hay que buscar el equipo. Increíblemente hay que seguir buscando un equipo a... Pero falta poco para el Mundial. Pero falta poco. Falta poco, porque no lo encontramos. Argentina después del Mundial del Brasil, que tendría que haber sido la renovación, lo tuvo a Martino como técnico, después lo tuvo a Bausa y ahora a San Paoli con menos de un año de trabajo. Bueno, se pagan estos. Fíjense los goles que le hacen a la Argentina. Todos entrando por el medio, ¿no? Sí. Los dos centrales durmieron, el tanto también de los 38, Costa e Isco pusieron el 2-1. Este caballero que sale mal, todos pedían a caballero como titular con el partido de Italia. Bueno, hoy hay muchos que dicen, vamos a esperar un ratito. Isco ponía el 3-1, Alcántara, el medio de la Argentina, era una peatonal. El que pasaba, y esto es grosero, el saque del arquero y le deja aspas mano a mano con caballero. Vamos rapidito porque no nos podemos detener. No, sí, sí. Es muy doloroso. Es que fueron tantos goles que uno ya se perdió. Todos los goles que duelen, ¿no? Pero fíjense todos los goles por el medio. Hay jugadores que verdaderamente ya no pueden vestir mal la camiseta de la selección argentina, pero no desde este partido, sino desde hace mucho tiempo, pero no se tomaron las decisiones que se tendrían que haber tomado hace dos o tres años para empezar a buscar sus reemplazantes. Entonces, ¿hoy qué queda? ¿Echamos a todos estos jugadores y buscamos otros 11 que no sabemos si nos van a dar la solución? Y a nada del Mundial, además. Y a nada del Mundial. O tenemos que morir con esta. Esto es lo que hay. Yo, si soy San Paolo, entro al vestuario y le digo, muchacho, yo muero con ustedes. No quedan más tiempo de pruebas. Entonces, hay que tratar de sacarle presión. Verdaderamente, Higuaín, es muy difícil ser Higuaín y jugar en la selección argentina porque si te arrasa un gol, aparecen 25.000 memes. Mientras en la Juventus, con tranquilidad, sabiendo que cierra un gol, le siguen aplaudiendo. Esa es la diferencia. Cuando preguntan por qué hacen goles en Italia y no hacen goles con la camiseta argentina, estos chicos, estos jóvenes, estos jugadores no son chicos, esta gente está muy presionada. El recambio tendría que haber sido antes. No se tomó esa decisión, se trajo un técnico que encima es bastante díscolo porque si el segundo arquero es Guzmán, ya lo probaste a caballero, se te lastima Romero, es lógico que entre Guzmán a jugarlo cuando se te lastima el uno. Bueno, resultó ser que el caballero pasó a ser el uno y Guzmán sin jugar pasó a ser el tercero. Cosas que no se entienden y ocurren estas cosas. Nada se da porque se da. Nada se da porque se da. Martino, Bausa, Sampaoli. Tres técnicos. España se fue en primera ronda en Brasil, tuvo un técnico y hoy está acá. Pero vamos a escuchar a la gente. Dale, me interesa mucho saber qué dice la gente. Vamos a ver qué decía la gente en la calle. Es catastrófico, pero de una manera u otra, Argentina ha salido de situaciones difíciles. Y no son los titulares, o sea que es un partido amistoso. ¿Se justifica? 6 a 1. Y sí, porque jugó muy mal. Y ellos jugaron muy bien. La vuelta a la realidad. O sea, es así, digamos. O sea, eso es consecuencia de todos los desastres que tenemos en la AFA, digamos. O sea, un desastre en nuestro equipo, un desastre. La verdad que me arrepentí de haberme quedado a mirar el partido, porque tenía que ser otras cosas acá por el centro. Así que yo creo que con este equipo no íbamos a clasificar la primera ronda en el Mundial. En un tiempo opinábamos que sin Messi ganábamos los partidos. Y ahora, bueno, ahí está el resultado. Con o sin Messi lo mismo. Desastre. ¿No hay palabra? Sin palabra. Papelón. Y bueno, ahora, no sé, depende. Si Messi está inspirado podemos llegar a algo, pero de ganar está complicado. Ah, el Mundial es otra cosa. Esto es un partido amistoso. Tenemos que seguir alentando. El aliento siempre va a estar, ¿eh? Porque como argentinos que somos, le vamos a ganar 6 a 0 a Israel, que es el próximo partido amistoso, y somos campeones del mundo de nuevo. Lo cierto es que no hay que equivocarse. El problema no es que no jugó Messi. Porque la realidad es que el gran problema de la Argentina es que estuvo en la defensa. Un desastre. No marcamos a nadie. De adelante, más o menos, Argentina venía jugando bien. El resultado no refleja lo que ocurrió en los 90 minutos de juego. Argentina tuvo chance de ponerse en ventaja. Lamentablemente no lo pudo concretar. Y España llegó máximo 8 veces al arco de la selección argentina. Convirtió 6. Argentina llegó más o menos la misma cantidad de veces, pero tan solo convirtió 1. El problema no es que esté Messi. El problema es que no hay un equipo. Hay que encontrar el equipo. Hay tiempo y hay que bancar a esto. No queda otro, muchachos. Hay que bancar y hay que morir con las botas puestas. San Paolo, después del encuentro, decía lo siguiente. Con balón, me parece que el equipo intentó hacer un partido de quitarle la pelota a España desde el inicio. Intentó buscar la posibilidad de generar a través de la característica de los jugadores que estuvieron en el campo. De buscar esa realidad que es lo que entrenamos. La verdad que en el primer tiempo creo que se dieron episodios muy favorables para España, donde por ahí no había dominado el juego como para estar arriba en dos goles. Y que nosotros habíamos hecho un poco más de mérito. En el segundo tiempo nos pasó que España nos agarró atacando un poco con mucho vértigo y un poco de desorden. Y cuando terminaban mal los ataques, vinieron goles muy rápidos. Y eso generó, en cierta manera, la diferencia que hubo en el resultado. Explicar que en el desarrollo haya sido un partido a lo mejor no tan abultado, pero el resultado marca de que indudablemente hay que hacerse cargo de este partido que nos lleva de cara a buscar la lista final y a buscar la chance de seguir trabajando para que estas cosas no nos pasen en la Copa del Mundo. Ojalá, ojalá así sea. Cambiamos de tema, hablamos de la canasta básica, hablamos de la economía argentina. Tenemos el canastito de compras, ¿no? Que uno siempre va a realizar, mayor o menor medida, mayor o menor cantidad. Pero bueno, 17.500 pesos para estar fuera de la línea de pobreza. La canasta básica total, que además de los precios y los alimentos incluye, a tarifas de servicios públicos, registró en el mes de febrero un aumento del 3,3%, por lo que una familia tipo de dos hijos necesitó contar con ingresos de 17.537 pesos con 88 centavos para no caer debajo de la línea de pobreza aquí en nuestro país. Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a su vez el costo de la canasta básica alimentaria aumentó en el mes de febrero un 2,9%, por lo que una pareja con dos hijos necesitó en febrero 6.987 pesos con 20 centavos para comprar la cantidad mínima de alimentos y no caer en situación de indigencia en la Argentina. Compartimos más información nacional en la siguiente síntesis. Acuerdo entre PAMI y laboratorios. Los laboratorios y el PAMI acordaron que a partir del 1 de abril reducirán el precio de los medicamentos en un 5% en relación al valor que tenían a fines de febrero. Atropelló, mató y se fugó. Ocurrió el domingo a la mañana en Hudson, en la autopista Buenos Aires-La Plata. El conductor pierde el control y atropella a una pareja que caminaba por la ruta. La mujer de 71 años murió. El conductor cedió a la fuga. Desde el jueves y hasta el martes que viene no habrá bancos, con motivo de los feriados por Semana Santa y el Día del Veterano y de los caídos de Guerra de Malvinas, el 2 de abril. Asimismo, los empleados bancarios están en plan de lucha con asambleas informativas en los lugares de trabajo en reclamo por negociaciones paritarias, lo que complicaría la atención al público en las entidades financieras de todo el país. Convocan a Aguad al Congreso por la desaparición del ARA San Juan. La comisión bicameral que investiga la desaparición del ARA San Juan acordó invitar para el próximo 17 de abril al ministro de Defensa para que brinde detalles sobre la búsqueda de la nave perdida en el Atlántico Sur en noviembre pasado, con 44 tripulantes a bordo. Alerta por la Estación Espacial China. El Tiangong-1, también conocido como Palacio Celestial, es de 8 toneladas y caerá a la Tierra en cualquier momento, pero nadie sabe dónde. Los científicos estiman que la nave ingresaría a la atmósfera a unos 27.000 kilómetros por hora hacia el primero de abril. Lo que ha llovido hoy en la zona norte, sobre todo, tremendo. Lo vamos a comentar en un momento para ver lo que pasó en San Pedro, que hasta una escuela tuvo que suspender las clases por la gran cantidad de agua caída. Hola, Francesco. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. No así el norte, misioneros. Si se quiere, ya habíamos hablado y anunciado en el día de ayer la intensidad de las lluvias iba en progreso a medida que uno avanzaba en la provincia de sur a norte. Y continúa esa tendencia, esa inestabilidad en el norte, misioneros. Más allá de acá. Para tener en cuenta, después las imágenes hablarán por sí solas. Cayó de agua 70 milímetros en una hora en el norte, misioneros. Pero imagínense lo catastrófico de esto, desborde de arroyos y después van a compartir las imágenes. Pero vamos a ver cómo está ahora. Dale. El norte, misionero, todavía con precipitaciones, muy inestable, muy gris también y se esperan que continúen las lluvias. 20 grados ahora. El viento está en calma. El riesgo por las precipitaciones y la alta humedad, por supuesto, de incendios bajo. Y estamos cuarto creciente, la fase de la luna en su cuarto día. Esto es el norte, misionero. Vamos a la zona centro, donde también presenta probabilidades de precipitaciones con menor intensidad que el norte. De hecho, en este momento el cielo está cubierto, pero inestable. Podría llover 22 grados la temperatura. El viento sopla del sudeste a 6 kilómetros en la hora. Por último, aquí en la zona sur, que si se quiere, presenta el mejor de los pronósticos, porque todavía no ha llovido. Todavía no, pero estuvo pesadito hoy. Sí, muy, muy pesado. Pero se espera que caigan algunas gotas en horas de la noche. Y así lo habíamos ya anunciado el día de ayer. 24 grados la temperatura. El viento sopla del oeste a 7 kilómetros por hora. Así están las condiciones actuales. Y en un ratito vamos a ver qué va a pasar mañana. Y vamos a saber también la Semana Santa. Clave. Queremos saber, porque hay muchas actividades, ya lo hemos dicho, en las distintas ediciones informativas. Hemos contado a la gente la cantidad de cosas que hay para hacer. Y bueno. Y me parece que vamos a tener que organizar en base a... Algunas cosas podrían modificarse por las condiciones del tiempo. Sí. En un ratito nos contás, tenemos que hacer nosotros la primera pausa. Ya volvemos. Shell PETA, sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico. Y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. PETA, Puerto Rico y Ruiz de Montoya. Y cuando pensaba que esta temporada no tenía nada para estrenar, descubro toda una nueva colección. Ahora podés vestir la nueva línea de Arroz Nor. Combinalas con los caldos Nor de siempre y prepará platos prácticos y deliciosos. Nuevo Arroz Nor. Queremos un pelo para vivirlo. Un pelo que explore. Que pueda resistir al calor. Resistir al sol. Un pelo sin barreras. Los tratamientos acondicionadores EDAL actúan como un escudo diario protegiendo tu pelo contra siete factores de daño. Para que nuestro pelo, como nosotras, pueda ir a todos lados. Tu pelo listo para todo. Canal 12 es parte de tu vida. Parte de tu vida. Continuamos en el noticiero por Canal 12. Vamos a ver, vamos a repasar lo ocurrido en el transcurso de la jornada, en la edición Mediodía. Donde el Ministro de Agroindustria de la Nación mantuvo un contacto, Luis Miguel Echeverre. Dejó algunas frases que son sumamente interesantes. Como que, según su organismo, ya no se mantiene deuda con el sector productivo de la provincia de Misiones. Deuda, bueno, con el tabaco, se pagó todo el año pasado. Me acuerdo que a fin del año pasado se liberaron todos los, digamos, los fondos necesarios para hacer frente a esa ley. Y con respecto a la forestación, el último pago que se hizo fue, hará una semana, 10 días. Y se va actualizando todo lo que venía del gobierno pasado. De cualquier manera, también, este año va a ser un año de debate para ver cómo sigue la ley 25.080. Que fue una herramienta muy importante para poder desarrollar la forestación. Y eso también, al igual que la yerba, hay una mesa foresto-industrial. Que es una de las tres mesas que preside el presidente de la Nación. Para que vean la importancia que le da este gobierno a la foresto-industria. Bueno, también hizo referencia el ministro de Agroindustria sobre el tema yerba mate. Y la primera reunión de la mesa yerbatera que se llevó a cabo la semana pasada en Buenos Aires. Y la primera reunión de la Nación. Tuvimos una reunión muy buena con todo el sector yerbatero. Con todos los eslabones de la cadena. Ese día le anunciamos el laudo. E independientemente de lo que crea o deja de creer la Nación. Nosotros creemos en el diálogo. Y en la formación de consensos. Así que, bueno, eso es lo que hay hoy. Ejercemos, digamos, la responsabilidad que tiene el ministerio. De acuerdo a la ley que rige este sistema. Y también está abierto el debate de cualquier otra alternativa que pueda haber. Que sea en beneficio de la producción y de la generación de empleo, como decíamos recién. Por otra línea vamos a seguir en estas mesas de competitividad. Para ver cómo, en este caso, la actividad yerbatera puede expresar su potencial. Facilitando todo lo que sea logística, infraestructura, sistema impositivo, condiciones, etc. Y por otro lado, el tercer eje de trabajo es la apertura de mercado. Hablamos de la economía, de la economía familiar, del sueldo. Cómo hacer rendir el sueldo, ¿no? Con el aumento de servicios, una inflación que obviamente se nota en distintos puntos de la República Argentina. Bueno, aquí un desafío importante. Hacer rendir el sueldo implica mucho trabajo familiar o del que va a ser las compras, ¿no? Generalmente, por ejemplo, planificar, caminar y buscar precios. Una tarea que deja poco espacio para la improvisación y aquí puntos para tener en cuenta. Y es un poco difícil, pero se puede, tratando de buscar precios, viniendo acá, en el mercado, recorriendo, buscando precios de un lado al otro. Es como un trabajo adicional. Es un trabajo adicional, sí. Y buscamos precios, vinimos acá y hay buenos precios. Hay mucho más barato que otro lado. ¿Se puede hacer la diferencia? Y tanto no, pero se puede hacer algo. Se puede comprarnos una cantidad de cositas y comprarnos más cositas que tres horas. Buscando, viendo precios, averiguando puesto por puesto. La verdad que acá conviene. ¿Hacen la diferencia? Sí, sí, por supuesto. Un poco más de trabajo. Sí, pero es buena mercadería y buen precio. Camino, busco precios, donde es más barato. Así porque si no, no alcanza el sueldo a fin de mes. Tienes que caminar mucho. Yo no tengo muchas ganas de caminar. Siempre se promueve la actividad física, que caminar hace bien. Apliquémoslo ahora. Con un par de bolsitos. Y si no, veamos las ofertas del mercado concentrador y vayamos directamente al mercado concentrador aquí, zonal de la ciudad de Posadas. Alierta grabamos algunos, ¿no? Lindo. Ahora para hacer un asadito. Por ejemplo, cerdo, dos kilos a 160 pesos. Bueno. Buen precio. Buen precio. Un apple de huevos color desde 80 pesos. Y pescado, ¿eh? Boga, el kilo, 100 pesos. Bueno, alguna de las otras. Se consume más pescado ahora. Sí. Por eso lo encarecemos más, ¿no? No, sí. Pero en el mercado concentrador hay buenos precios. Bueno, a ver, ¿qué más? Sector fruta y hortícola. Bueno. Choclo, la docena, 40 pesos. Que se ocupa mucho, ¿no? Dos kilos de tomate perita, 20 pesos. ¡Qué barato! Muy bien. Tomate platense, el kilo, 25 pesos. Poca de la diferencia. Seguimos repasando más. Ahí está, del sector. El sector preelaborados. Bueno, este se le gusta mucho, ¿no? Maza para chipa, decíamos ayer, ¿te acordás? Sí. Este me salva la vida, mirá. 100 pesos, baratito, baratito. Huevos de Pascua, desde, ahí está, la duda que tenía, 13 pesos. Canelones de choclo, 6 unidades, 50 pesos. Estos canelones ya están para el horno directamente. ¿Y hay cuántos? Dos por cada uno. Y si son dos, ahí ya hay tres y tres, ¿viste? Ah, tres y tres. Por ejemplo. Un buen plato, digamos. Claro. Sector varios, yerba mate suelta, el kilo, 40 pesos. Bueno, cuchillos desde 150 pesos. Ah, porque hay artesanías también. Lindos cuchillos. Y autitos de madera desde 45 pesos. No, vos. Hay de todo, porque además de lo que se come, hay todo un sector de artesanías que está muy bueno. Bueno, a aprovechar, ¿no? Ahí está. Algunos de los precios que seguramente después se van actualizando y vamos a repasar también. ¿Nani? Ahí. Hablamos del fútbol, del torneo Federal C, porque hoy se pudo completar el partido que fue suspendido el sábado por la tarde por las malas condiciones del tiempo. Nos vamos hasta la cancha de Bartolomé Mitre. Se jugaron dos tiempos de 30 y la victoria quedó en poder del conjunto local. Claro, penal a Gómez, que Rioja no lo ve y eso que estaba a metros nada más y perjudica al conjunto visitante. Después el centro de Silveira, Stupisky, que va a llegar para el cabezazo y la pelota que va por arriba del travesaño. El tiro libre, Vera que rechaza con los puños. Nos vamos a la segunda parte. A los 15, el remate de volea de Silveira que casi, casi sorprenda a Vera que estaba bien parado. A los 19 va a llegar el gol de Mitre, el goleador, el hombre de los goles importantes últimamente porque Roa va a aprovechar este centro de cabeza. Pone el 1 a 0 que sería definitivo e importante teniendo en cuenta que la revancha se jugaría el fin de semana largo. Roa le está rindiendo y mucho al conjunto de Bartolomé Mitre porque también convirtió en la victoria ante defensores de San Roque de Corrientes. Galliano que tapa el remate bajo de Buera y después Bonarch que le va a quedar en el medio del área y la pelota que se va a la cancha de césped sintético. Victoria de Mitre, 1 a 0 ante el decano. Y ahora seguimos con más información en lo que tiene que ver con el deporte y nos metemos en... Se me hizo una laguna. En la Liga Posadeña de Tigre de Santo Pipo. Ahí estamos. La Argentina nos mareó, nos golpeó, nos hundió. Estamos vapuleados, estamos perdidos, desconcentrados. Y tenemos que hablar de Tigre de Santo Pipo porque volvió un histórico, volvió el equipo de los Piggers, volvió Dante que sigue jugando, volvió Eno que también se mete a jugar algunos partidos. Y sobre todo, y esto es una muy buena noticia, volvió Don Otto que nunca se fue del fútbol. Pero ahora Tigre regresó a la primera división al dejar en el camino Andrés Guacurari en la definición con tiros del punto penal. Y hablamos con Dante. Tigre de Santo Pipo consiguió ascender a la máxima categoría del fútbol posadeño al quedarse con el triangular final al derrotar en el partido decisivo a Guacurari en la definición con tiros desde el punto penal, luego de igualar en dos en los 90 minutos reglamentarios. En una alegría inmensa que se dé esta oportunidad y haber aprovechado un plantel muy joven con el 100% de jugadores de Santo Pipo. Jugaron de los 11 titulares 6 del corazón, del riñón del pueblito, así que un orgullo y tenemos una proyección muy buena. Sabíamos que era muy difícil el rival, pero se hizo un gran partido y bueno, una gran alegría para todo Santo Pipo y la zona. Y ahora en primera, ¿cuál va a ser el objetivo? Y bueno, armarnos de la mejor forma posible. Teníamos ya cuatro refuerzos que no pudieron jugar por la reglamentación. Teníamos tres suspendidos que ya van a poder jugar. Así que fundamentalmente seguir trabajando con los jóvenes y como te digo, una alegría que sean todos de Santo Pipo. La pica con Sporting, ¿motiva ahora que ellos están participando en torneos federales? Y bueno, siempre el clásico es lindo para todos los que jugamos y para la población en general. Un momento para felicitarles por lo bien que andan. Pero bueno, adentro de la cancha, por supuesto, que es una fiesta y también dentro de los 90 minutos, bueno, no hay hermanos, pero luego somos todos piposeños, ¿no? Vamos hasta Oberá y en este caso la municipalidad que junto a diferentes instituciones y entidades intermedias están trabajando en diferentes propuestas y actividades para realizar en la Semana Santa. Hemos preparado una actividad que es la tercera edición de Arte Saurife, que va a ser el sábado 31 en el Parque de las Naciones, a partir de las 16 horas, con la presencia de emprendedores independientes. Van a haber también varios números artísticos. Se va a presentar como una de las actividades principales la Orquesta Infanto-Juvenil Alto Uruguay, que es dependiente del SEMU de Panambí. También va a haber un coro de mujeres, van a estar también acordeonistas, guitarristas, de algunas academias del Instituto Fracasi y de la Academia Tupanoi. Algunas colectividades van a estar abriendo sus casas con exposición y venta de artesanía, exposición también de trajes típicos, de objetos tradicionales. También en el centro de la ciudad va a estar la feria artesanal en Plaza Leta Güemes y feria de emprendedores en el centro cívico. Luego también se van a hacer algunas actividades puntualmente por esta Semana Santa, que es un circuito religioso, que comprende salidas desde Plaza Leta Güemes. La primera va a ser el Domingo de Ramos y después posteriormente va a haber una salida el día Viernes Santo y el Domingo primero. Bueno, para todos los que estamos viendo y recorriendo la provincia, la cantidad de actividades que hay, la verdad que ojalá el tiempo acompañe. Ya Francesco va a estar contándonos en un ratito cómo pinta. Pero cambiamos de tema, hablamos, tampoco cambiamos tanto, hablamos de una realidad nuestra, de todos los días, de esta palabra asimetría que nos hemos cansado de escuchar y que seguimos hablando de este tema, de la ley Pymes, de reuniones, pero cosas concretas, Juanca, ¿cuántas? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo te va? Tenemos que reaprender qué significaban las asimetrías, porque durante... Definición de asimetría. Claro, durante un tiempo desaparecieron, ahora volvieron. Es cierto, es cierto. Hay que entender, para asimetrías que no son solamente de posada, que eso hay que dejarlo claro, no es solamente el que va a comprar la encarnación, sino que en la diferencia de costos impositivos, salariales, cargas patronales, especialmente con Paraguay, hace que producir y tener empleo y tener actividad de misiones sea mucho más caro. Es costoso. A eso sumarle el costo de logística de Buenos Aires y demás que hace que suma precios, que suma costos para producir y hace que el producto misionero sea caro. Entonces, sea difícil... Es como que estamos en desventaja. Difícil competir. La palabra competitividad que también le gusta mucho al gobierno nacional. Y hablábamos el otro día que decía Peña en el Congreso, que ya no había más asimetría, que lo peor había pasado. Ah, sí, porque había subido un poquito el dólar, entonces lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Bueno, los empresarios misioneros no entienden lo mismo, claramente. Y hoy hubo una reunión con el secretario de Pymes de la Nación, Mariano Mayer. Que vino acá. Vino acá, a posadas. Ya debía haber venido hace unos días, problemas de vuelos no vino. O sea, se demora la definición por el famoso artículo 10 de la ley Pymes, que pretende otorgar algunos beneficios fiscales, costos laborales y demás, para zonas de frontera que tienen problemas de competitividad con sus vecinos. ¿Y qué dijo Mayer sobre el artículo 10? Que sí, que bueno, que hay que insistir, que hay que trabajar y demás, pero que depende de una decisión política. O sea, eso fue en grandes rasgos. Ya otros dijeron lo mismo, que es una decisión política. En realidad, lo que sintieron hoy los empresarios y los funcionarios políticos que estuvieron en la reunión, fue que fue una especie de ganar tiempo, digamos. O sea, no depende de Mayer, obviamente no es él el responsable, pero sintieron que... Se dilatan los tiempos. Se dilata, se discute, la ley Pymes ya salió hace más de un año, se espera la reglamentación y no pasa nada, se hizo campaña con eso, no pasa nada. Vino Mayer y le dijo, bueno, a ver, los puntos, los empresarios tuvieron un decálogo así largo, más de dos horas de reunión, los puntos son estos. Y lo que dice Mayer es, sí, la ley Pymes es importante, vamos a trabajar, vamos a fosentar, pero concretamente, dos puntos centrales que piden los empresarios de admisiones. La reglamentación del artículo 10, que no está, el decreto 814... ¿Volver a aplicar el artículo 814? Claro. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era? ¿Qué era? Esto lo saben explicar muy bien los contadores, pero básicamente es, el decreto 814 permitía que las empresas, lejos de la capital federal, tuvieran una diferenciación en cuanto a cargas patronales. Se podía computar las cargas patronales a cuenta de IVA, y eso hacía mejorar, equilibrar un poquito la balanza. En el caso de admisiones, el 9,7% se podía acreditar a cuenta de IVA. Ese decreto desapareció con la reforma tributaria, así como desapareció el ITC diferenciado, que también nos golpea. Bueno, ese decreto desaparece. O sea que a partir de ahora, las empresas misioneras van a tener que tributar, aportar cargas patronales, lo mismo que en Buenos Aires, Córdoba y demás. ¿Podría volver a aplicarse el 814 en el artículo? Volvemos a lo mismo. Depende de una decisión política, depende de la AFIP, pero Mayer dice, bueno, la AFIP no quiere aplicar desgrabaciones para situaciones particulares. Quiere que sea todo igual, todo parejo y que nadie tenga privilegio. O sea... Pero no todas las provincias son iguales. No todas las provincias son iguales. No son privilegios en este caso. Esa fue la palabra que usó. O sea, no es un privilegio. No es un privilegio y hay que entender que Misiones no es lo mismo que Córdoba. El mejor ejemplo es Córdoba rodeado, es una provincia mediterránea, pero rodeada de otras provincias en igualdad de condiciones. Misiones, como decía, al lado de Paraguay, con condiciones distintas, no es lo mismo. Ese es uno de los puntos centrales. El artículo 10, el 814. Y el otro punto que también fue saliente en la reunión hoy de los empresarios, fue que la AFIP ya advirtió que las empresas, a partir de ahora, que facturen más de 48 millones de pesos mensuales, cualquier pyme más o menos está grande, está en eso. En ese importe. En ese importe. Va a pasar a pagar el 20,5 de cargas patronales. No importa si es pyme, si está incluida en la ley pyme, no importa. O sea, pasa ese monto y tiene que empezar a tributar como una empresa grande, ya de mayor volumen. Y eso también es una carga para el costo misionero. O sea, eso incrementa más el costo. El costo misionero. Y la competitividad famosa. A ver, lo que dicen los empresarios, bueno, es un primer paso que haya venido, que haya escuchado, que haya escuchado a todos, porque no fueron los de Posada solamente. Vinieron del interior. Si no estuvo la Confederación Económica de Misiones en general, gente de Puerto Rico, gente de Alem, explicando más o menos lo mismo. Bueno, es un primer paso que haya venido, no tiene decisión política, o sea, vino un funcionario de segunda línea, casi diría de tercera línea, a ver qué onda, digamos. ¿Y qué dice la política? ¿Qué dice la política? La política dice, esto hay que plantearlo directamente con el presidente Mauricio Macri, que podría estar la semana que viene aquí por Misiones, también que ya iba a venir hace unas semanas, probablemente venga la semana que viene, y dependerá de él si eventualmente toma una decisión para beneficiar o no. Pero hay que planteárselo, digamos, con todos los puntos claves. O sea, no puede ser una reunión de dos minutos y que haya alguna declaración de rigor. Nadie en serio. Tiene que ser una reunión seria y con todos los puntos sobre la mesa y que haya finalmente una decisión política. Hoy tenemos que seguir la pregunta. Ojalá se dé esa reunión que mencionás, la última. Gracias, Juan Carlos. Hasta mañana. Nos vemos mañana, nosotros tenemos que hacer la pausa, ya volvemos. Uniformes Pisani, líder en uniformes, colegiales, uniformes de trabajo, empresariales, indumentarias deportivas. Somos la casa más grande de uniformes del Nordeste. Tenemos el mejor precio porque somos fabricantes. Estamos en Barrufaldi 2272, casi Uruguay. También buscanos en Facebook. A nuestros productos tradicionales, ahora le agregamos yerba especial para Tereré. ¡Disfrutalo! Elabora Cooperativa Yerbatera Andresito. Tenés segundos. Y un solo número. 444-4444. Medisur. Emergencias y Urgencias Médicas. Empresa habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Colegio Médico de Misiones. Línea gratuita 0800-444-5300. Salí de estreno con personal y llévate un Samsung Galaxy J7 Neo a 6.199 pesos en 12 cuotas sin interés. Además, con Club Personal podés canjear tus puntos por vouchers de hasta 2.000 pesos de descuento para renovar tu smartphone. Internet para que todo suceda. Personal. Esto es un sueño anhelado de muchos años, que el servicio penitenciario necesitaba contar con un jardín maternal. Nosotros lo que pretendemos es brindar un espacio donde tanto el personal penitenciario como así también las internas que se alojen en la unidad de mujeres con sus hijos tengan un lugar donde los niños puedan compartir, donde puedan aprender, donde puedan jugar sobre todo. Estamos muy felices, muy agradecidos al gobernador, al ministro que nos acompañaron y estuvieron al lado nuestro guiándonos y dándonos todo el apoyo. La Casa del Repuesto, refrigeración. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba, 2.458. Posadas. Panas 12, parte de tu vida, parte de tu vida. Días pasados hubo muy fuertes tormentas y lluvias. Lado positivo, si es que se le puede sacar el lado positivo a esta situación, es lo que se dio en la ciudad de Candelaria. Dejaron en evidencia lo que sería un posible hallazgo arqueológico. Se trata de cerámicas y vasijas que datarían del periodo jesuítico. El hallazgo corresponde justamente a pisos de lo que era la iglesia principal de Candelaria. Esto, para que tengan una idea, está fuera hoy de lo que es el perímetro señalizado y marcado de las reducciones jesuíticas de Candelaria, donde están los talleres. Pero a pocos metros, en una calle, se encontró, de casualidad, esto fue de casualidad, porque después de tanta lluvia, se ha lavado justamente parte de lo que es una de las calles de Candelaria y quedó, bueno, a la interperie, justamente lo que era el piso de la entrada principal de la iglesia. Y así se fueron encontrando restos también muy cerca de lo que era el cementerio. Pero la importancia de esto, bueno, con arqueología aquí de la provincia, la arqueóloga señora Smith, se ha podido sacar alguna muestra de los pisos originales, de la reducción de Candelaria. Esta muestra, lógicamente, que está resguardada también en el municipio, parte, pero ahora se va a cerrar, se va a hacer un perímetro importante de cierre. Lo que se quiere hacer es revalorizar y poner en valor todo ese patrimonio histórico, arqueológico, de lo que fue la capital de los 30 pueblos jesuitas. Bueno, hablamos de un fuerte temporal. Fíjate esta foto, tremenda. Esto es de San Pedro. San Pedro, sí, ocurrió en el día de hoy. Recién, Francesco decía, en una hora llovieron o cayeron 70 milímetros de agua. Esta es la escuela. No, terrible, es muchísimo. Mirá, mirá este auto. ¡Ay, cómo duele! Muy fuerte temporal, no solamente lluvia, sino tormenta de viento también, ¿no? El temporal comenzó a sentirse a eso de las 13 aproximadamente, se extendió hasta las 16.30. Intensas lluvias provocaron el desborde del arroyo San Pedro, ubicado en la avenida Güemes, entre las calles Sargento Cabral y Mendoza, de la zona urbana. Con caídas de árboles, una caída arriba de un vehículo, como veíamos, que se encontraba estacionado en la calle Almirante Brown, casi avenida Güemes, propiedad de Ivana Barrios, con importantes daños materiales. También la escuela 678, que veíamos, se inundó a causa de la intensa lluvia. A consecuencia de ello, tuvieron que evacuar el establecimiento, al cual asisten en el turno tarde más de 200 alumnos. Terrible, ¿no? Esperemos que ahora estén mejor. Pasamos a otra información, algo que ya adelantábamos, al respecto de la empresa Samsa, que es la prestataria del servicio de agua potable y cloacas en la ciudad de Posadas. Así, Garupá incorporó un 11%, atención, un 11% de aumento en la boleta que se va a abonar a partir del próximo mes de abril. El aumento otorgado en marzo lo vas a pagar en abril. Los aumentos pedidos en su momento por las cooperativas de Oberá, El Dorado y en este caso con Sansa también desde el año pasado. Nosotros venimos regulando, y en esto tengo un apoyo técnico muy fuerte por parte de profesionales de obras públicas de la provincia, que hace que veamos sobre qué están impuestos los pedidos, como para que de pronto aquello que se ha dado, que es el 11% en este caso, fundamentalmente una clara decisión del gobernador que no incida y que no presione a los bolsillos de la población, que es lo que más nos preocupa. Nosotros estamos hablando del 11% con aumentos que se fueron dando el año pasado y este año de luz. O sea, nosotros, en este caso, uno está atrás de esto. Estamos escuchando que ahora hay nuevos aumentos a partir de abril de energía y de otros estamentos a nivel nacional, que lo planteó el Ministro de Economía de la Nación. Bueno, uno no puede decir lo que va a suceder. Lo que sí, en este momento, si hay alguien que está preocupado por este tipo de aumentos, es el gobernador de la provincia, a donde previo a cada uno de estos aumentos, él es el que consulta, él es el que nos da las pautas, y él que dice, andá y fíjate cómo negociar para llegar a estos valores que sean justamente lo que decía anteriormente, no incida en el bolsillo de la población. En la tarde de hoy, tal cual había sido anunciado, quedó habilitado de manera oficial un tramo de la ruta provincial número 8, que une Campo Grande con 25 de mayo. Y hoy estamos dando una hermosa demostración de que estando juntos, me refiero a la Nación, que es la Nación, sino la suma de todas las provincias. Y la provincia de Misiones puede, necesitan, trabajar juntas. Y hoy estamos siendo testigos de un evento, de esta conexión, de estos casi 40 kilómetros, que estamos acá disfrutando de la ruta 8. Nos estamos conectando. Si no hay conexión, no hay vida. El cuerpo tiene venas que están conectadas, y las rutas son las venas que permiten la circulación y el desarrollo de un pueblo. Si no hay camino, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay felicidad. Y lo decía Caco, y suelo decir eso, lo que humildemente considero es la alta política, la más suprema de las políticas, que es tratar, tratar de hacer un poco más feliz a la gente todos los días. Esa es nuestra responsabilidad. Y lo vamos a hacer si somos humildes, si somos serenos, si somos calmos, si no tenemos fanatismo, si somos respetuosos, si sabemos trabajar juntos el uno con el otro. Y los misioneros estamos unidos, estamos juntitos. Tenemos un objetivo que es progresar, progresar y progresar. Ir hacia adelante, hacia adelante y hacia adelante. Y hacerlo juntos, juntos y solo juntos. Y todo el mundo tiene ganas de ir hacia adelante. Si no, no seríamos la octava economía del país, siendo la provincia la segunda más chiquita del país. ¿Cómo se da esa magia? Porque somos un pueblo sencillo y trabajador. Y estas cosas ayudan, colaboran a que ese esfuerzo se desarrolle y termine en producción, y repito, en felicidad. Ahora hablamos de educación. Recordemos que el día lunes en toda la provincia hubo mesas extraordinarias para evaluar alumnos de diferentes puntos de la provincia de Misiones, dando una oportunidad más de rendir a aquellos alumnos regulares que adeudan tres materias, hasta tres materias. Lo importante y lo destacado por parte de diferentes directorios, de instituciones, que esto ha sido un éxito en la provincia. En esta escuela se anotaron un total de 26 alumnos. Y de esos 26, concurrieron a rendir 23. En este momento se están pasando los resultados de esos exámenes, los preceptores que son los que pasan esa información en los libros. Pero, más allá de eso, los alumnos que pasaron de año empezaron ya hoy en el curso nuevo que correspondía. Nuestro porcentaje de repitencia no es muy alto. Ocurre siempre que es primero y segundo año mucho más marcado que los cursos que son de los alumnos más grandes. El porcentaje de asistencia fue un 80%. Siempre pasa eso. Pero vinieron mucho porque tuvieron la tutoría. Y del 80% aprobaron más o menos el 78%. Se llega a eso en tanto y en cuanto que exista el compromiso de padres, alumnos, docentes. Y que de alguna manera la escuela determine cuáles son las capacidades básicas que el alumno tiene que lograr para poder propedeuticamente ascender al otro curso. Bueno, ¿qué va a pasar con el tiempo en los próximos días, Francesco? Bueno, comencemos por un dato... Despacio. Si no son tan buenas, despacito. Por ahí una buena. Ah, bueno. Para el norte, misionero. Lo peor ya pasó. El pronóstico de tormentas fuertes a severas era para el día de hoy. Ahora vamos a compartir cómo va a estar la provincia mañana. Una jornada inestable. Sí, siguen las lluvias. Siguen las probabilidades de lluvias con menor intensidad en el sur, leves por la tarde. Y un poquito a moderadas, si se quiere un poquito más, probabilidades de lluvias en la zona centro y norte durante todas las jornadas que podrían alcanzar los 25 milímetros. Ya que si uno compara con 70 milímetros en una hora, 25... Nada, casi. Prácticamente nada. Serían chaparrones por momentos, pero no se descarta tormenta eléctrica. 19, la temperatura mínima sin cambios significativos. La temperatura vemos 26, la máxima para mañana, mientras que el viento soplará del sur las próximas 24 horas con ráfagas que podrían alcanzar los 20 kilómetros en la hora. Sin grandes cambios. Probabilidades de precipitaciones, se mantiene la inestabilidad en la provincia, sistema de presión baja. Vamos a la zona centro. Compartimos las temperaturas y acá hablamos de riesgos de tormentas severas a fuertes para el día 29, que es jueves. El jueves. En la zona centro. Atención con este dato. Lo peor ya pasó para el norte. Moderadas las precipitaciones, el riesgo moderado de tormentas fuertes en la zona centro para el 29. 19 la mínima, 25 la temperatura máxima. Igual esto es para mañana. Esto es para mañana. Esto es para mañana. 29, 25 es para mañana. 29, 19, 25 es para mañana. Está perfecto. Y por último, en la zona sur de la provincia de Misiones, para mañana, una jornada inestable con lluvias leves que podrían alcanzar los 5 milímetros. Muy poquito. Por la tarde, una jornada inestable. La de mañana, 20 la mínima, 27 la máxima. Así está la jornada. Atención con este dato que reitero, las tormentas para la zona sur, el fin de semana. ¿Fin de semana? Sábado y domingo el riesgo moderado. ¡Qué pichado! Bueno, es lo que nos toca. Lo bueno, no hay heladas, no habrá heladas, no se esperan grandes fríos. Por lo menos para esta Semana Santa, que suele ser muy fría. A veces sí, tenés razón. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Enseguida volvemos con más información. ¡A comer! ¿Cuál es tu momento, Duomo? Comenzá en la UGD. El mundo cambió. Y estamos cambiando con él. Con una imagen más simple, más actual. Porque cuando te querés renovar, no te para la historia. Y con el mismo gran sabor y calidad de siempre. Porque cuando algo te hace bien, no te para nada. Cepita del Valle. Que siga creciendo lo bueno. Viví tu vida sin anteojos. Cirugía Facorrefractivas con lentes multifocales intraoculares para ver y distinguir los objetos a diferentes distancias con toda nitidez. Carlos Krause, cirujano oftalmólogo. Córdoba, 1379. Posadas. Telequino vacante. 15 millones de pesos. Más un viaje por Argentina, tres autos cero kilómetro y una casa estilo americana. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. El sanatorio Borati pone al servicio de la comunidad su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos. 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente. Contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos y una capacidad para internar 155 pacientes. Recordamos nuestras habitaciones individuales, la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia. Y lo más importante, nuestros profesionales. Sanatorio Borati, la costumbre de hacer buena medicina. Sanatorce, parte de tu vida, parte de tu vida. Bueno, atención porque vamos a ver sobre nuevos radares en la provincia de Misiones y en este caso, ruta 19. Es la misma ruta donde el fin de semana fue atropellada una yaguareté. Sí. Atropellada y matada. Sí. Sobre esta ruta que une... Preñada y va a tener... Exactamente. Une banda con Andresito. El ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, dijo que la instalación fue y eso se dio en conjunto con el Ministerio de Gobierno de la provincia y con la Policía de Misiones. Bueno, entre todos respetemos la velocidad máxima en áreas protegidas, fue lo que dijo el propio ministro. Cuidemos nuestra fauna, nativa, expresó el ministro de Ecología a través de su cuenta de Twitter y obviamente todos a respetar las velocidades, para cuidar nuestra fauna más que nada. Bueno, cambiamos de tema y hablando de velocidades, hablamos de vehículos y de estacionamientos. ¿Cómo estacionamos ahora? Tenemos la aplicación del sistema de estacionamiento medido. Hemos bajado esta aplicación, funciona. La opción es dejar el auto fuera de las cuatro avenidas, que está ocurriendo mucho, buscar los estacionamientos privados. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es la diferencia entre uno y otro? Dejar el auto guardado y caminar más. Y caminar más, exacto. Dicen que lo que ha... Utilizar el colectivo. Claro. Que vengan uno con móvil compartido. Exacto. Hay diferentes opciones. Hay diferentes opciones. Lo que se ha notado sí es una descongestión importante en el microcentro de la ciudad de Posadas. Claro, pero vemos lo del estacionamiento medido. Exactamente. La gente todavía está temerosa de la aplicación. Hay mucha gente que está ocupando los lugares en la calle y en algunos momentos la aplicación no les permite. Hay casos en los cuales vienen, estacionan y una vez que terminan se retiran. Al retirarse tienen que tocar la aplicación para finalizar y les sigue corriendo y obviamente que la plata que tienen la consumen. Al venir a controlar ponen mal la patente y eso termina siendo una multa porque consideran que el auto está sin tener la tarjeta o sin tener el tiempo establecido. Las playas estamos en diferentes precios pero yo particularmente acá estoy con 55 pesos, 55 los autos y 60 las camionetas. Nosotros tenemos muy buenos 15 días de trabajo y después obviamente cuando se empieza a sentir la parte económica ya empiezan a encontrar lugares o a estacionar o tratan de venir cada vez menos. En estos últimos tiempos que se habilitó el sistema del estacionamiento medido acá en Posada, la gente busca mucho el estacionamiento mensual, buscan las cocheras, dejar el vehículo en una cochera privada digamos por el tema de la complicación de bajar la aplicación en el celular, de pagar a través de la aplicación porque dice que no hay sistema, no hay red o no sé cómo no pueden pagar. Entonces la gente busca directamente dejar su auto en una cochera mensual para desligarse ya del tema. Una cochera con techo, por supuesto, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde sale 1.500 pesos. O sea, una jornada de 8 horas. Opciones que se van dando y se van conociendo. Hablamos de la masacre de Panamí, como vemos en imágenes. En este caso el pedido de que se argumente la apelación de manera oral ante el Superior Tribunal de Justicia. La masacre de Panamí, los defensores de los condenados pidieron argumentar esta apelación de manera oral. Marcial Alegre, Juan Ramón Godoy y Pablo Julio Paz fueron castigados con la prisión perpetua por el brutal asalto a una familia de madereros que le costó la vida a 4 personas el 25 de mayo del 2014. Los defensores de los acusados Ramón Greenhouse, Eduardo Paredes y María Cristina Salguero pidieron entonces una audiencia oral para explicar los argumentos de su apelación a los ministros del Superior Tribunal de Justicia. El proceso de revisión llegará como mínimo 2 años. Cambiamos de tema y tenemos que seguir hablando de Semana Santa y de cómo nos estamos preparando y cómo modificamos un poco la dieta porque ahora es como que queremos dejar de comer carne, hacer un poco lo que por ahí manda la tradición y es comer un poquito más de pescado, que ha encarecido, está un poquito más caro el pescado ahora, claro, porque ahora consumimos todos. Hay buenas opciones y bueno, también la opción de las empanadas, ahora las empanadas de vigilia también pintan muy bien para esta Semana Santa. La Semana Santa es un día muy importante, es como la Navidad, digamos, o entre muchas otras fiestas, viste, acá cada año aumenta mucho la demanda. El producto básico es la merluza, la merluza, el atún y después los pescados top, que son el salmón, salmón fresco, el salmón ahumado. Y bueno, lo que es empanadas, generalmente compran nuestra molida o pasta de pescado. Hay uno que es peculiar, que es solo de pacú. Es pacú sin grasa, sin gusto a barro, sin gusto a alimento balanceado, que está criado en Chaco, es muy bueno para las empanadas porque sale sequito, no tiene nada de grasa. Después tenemos una que es variado, tiene algo de boga, algo de sábado, y los precios rondan entre 90 pesos el kilo a 130 pesos el kilo. Cada año siempre nos toma, a veces nos alcanza un camión, a veces nos alcanzan dos camiones, pero siempre tratamos de cumplir todas las expectativas. Tartas, tartas, empanadas gallegas. ¿Siempre se acostumbra para Semana Santa a comer pescado? Sí, 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 siempre. Pescado y verduras. Sí, soy la hija, así que voy a disfrutar. Otra información y una invitación, más que nada por parte de la Iglesia Buenas Noticias, que invita a todas las familias a participar de un encuentro que se va a estar realizando. Atención, el día 31 de marzo en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. El evento es un evento para la familia. La finalidad es que nosotros creemos en un Cristo que está vivo y que puede hacer milagros, que es el mismo de ayer y hoy, y creemos que Dios se va a mover con señales y prodigios y milagros en el evento. Es el sábado 31 a las 18 horas en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez y queremos transmitir con esto, como Jesús se acercó a nosotros, nosotros queremos que conozcan la realidad de un Jesús que está vivo. Están invitados todos los que quieran ir. También para las personas que por ahí están en diferentes situaciones de la vida, más que nada, más que milagro físico, vamos a poder brindarle un milagro al corazón, como es la salvación en Cristo Jesús, que sólo Él puede salvarnos y sólo Él puede darnos vida y vida en abundancia. Tratemos de completar un poco más en la semana, avancemos, Fran. Tratemos de avanzar un poco en la semana para el día jueves. Vamos a ir con el extendido, sistema de presión baja, continúa la inestabilidad, que nos caracterizó, por lo menos en estas horas, para el día jueves, 21 la mínima, 29 la máxima. Estamos hablando de... Con tiempo inestable. Inestable, sí, pero con mejoras prolongadas en el sur misionero. Pocas precipitaciones, 25 milímetros en el centro y norte, 19 la mínima, 25 la máxima, 20 la mínima y 27 la máxima. Esto es para el día jueves, con viento que predomina del noreste para el día jueves. Pero se acerca un frente frío que afectará el viernes, pero no hará grandes cambios en la temperatura. Raro esto, porque estamos acostumbrados a que cuando el viento sopla del sur, bajan las temperaturas. El día viernes vemos que a pesar del frente frío, las temperaturas se mantienen, 19 la mínima y 28 la máxima. Me olvidé un dato, el jueves, neblinas, nieblas y neblinas. Atención con esto. Para el día viernes, en la zona centro, precipitaciones, 17 la mínima, 26 la máxima. Y en el norte, todavía con probables tormentas, 20 la mínima y 26 la temperatura máxima. Bueno, perfecto. Es bueno saber y te pido... La solución me da, me da. ¿Qué dato me faltó? ¿Qué dato hay que aclarar? No, podés venir así hacemos el cierre. Lo que te quería pedir, por favor, es que mañana es miércoles. Te voy a pedir más exactitud para el jueves y zona sur sobre todo. ¿Por qué? Porque el jueves está la Santa Misa en San Ignacio. Exactamente. Hay muchas actividades, pero esa es una de las principales. Y es al aire libre y depende del tiempo que se realiza o no. No le podés cerrar, eso es lo que quiere decir. Tengo que ser lo más asertivo posible. Tratá de ser lo más asertivo, ¿te parece? Perfecto, entonces mañana trabajaré en esos datos. Muy bien. Gracias, Fran. Nos vemos mañana. Y a todos ustedes también, ¿no? Sí. Hasta mañana. Que la pasen bien. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.